Ay, ay, dale con el tripe. Tripe, 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 tripe. Sale con el tripe, 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 tripe. Hey, hay mucho drypeo. La truchita está en el cerameo, cuando llegó el cazuleo con un arrebate feo. Mírala como me miran, siento que yo lo deseo. Sin sentimiento, tú me llamas, te lo creo. Pero no eres pa', yo tampoco soy Romeo. Tú traes las salsa, marihuana y romanceo, yo me bloqueo desde ese culito veo. Le gusta como me veo, soy ádito al Diamanteo. Yo las toco y de una mesa el Simon Goteo. Yo la toco y de una vez el mungoteo, yo la toco y de una vez el mungoteo, quiere que Happy New Year, Merry Christmas Ya no es el talento, es el carisma Te acuerdas de los cuentos de la cripta Cuando todo el mundo fumaba Kripa Ahora es puro flower, todo esto es artista En el mulineo, llegó Santa Claus directo pa'l trinero Y me gustan las malas y a ellas les gustan los feos Estamos valiendo verga fumando en recreo Estamos chateando y desde arriba no los veo Asqueroso Juzga, pepa, muta Chinga, chimba, tonto Te derramo encima en total for love De la bebita, zamba, tiritu, tamba Le toca la tumba como timor y pumba Estos gatos son el Drip Shop Todos de segunda, yo guardando cash bajo la funda Dripping, dripping, dripping 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 Yo la toco y de una vez salvo un goteo Yo la toco y de una vez salvo un goteo Yo la toco y de una vez salvo un goteo Quiere que yo le chule mientras que le voy dando osteo Yo la toco y si una vez el mundo teo. Yo la toco y si una vez el mundo teo. Yo la toco y si una vez el mundo teo. Quiere que yo la chule aquí mientras estoy dando de hoy. Creepy, 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 dale probability, creepy, 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 dale como el regba, dale como el regba, Dice, ay, ay, ella quiere creepy, quiere darle piqui. Verle teriyaki, no le gusta la creepy. El dueño del más mono y no te hablo de creepy. Me friso en mis blogs así como Blacky Trippy Ay, baila más de abajo como los temas de Nicki Ando con los peines redondos, son como Mickey Mira, wow, móvelos como un strippy Quiero que el pie me ofreca como Mickey, wow RIP, 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 RIP Dale con el RIP, 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 RIP Dale con el RIP, 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 RIP Dale con el RIP, RIP, RIP Dale con el RIP, RIP, RIP Dale con el RIP, Dale con el RIP GOAR SINGA Directamente de Colombia Maldita Policía del Flow 2077 RD en la casa RD, 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 RD Estamos grabando con lloros TV Gold, TV Gold Live, la maldita policía del Flow, baby Knock, knock, knock Rshirts, R Natürlich Estamos grabando con llora, mi música, ya tú sabes 2077, baby, it's me